Recordemos que la Central Obrera Boliviana ha señalado que hay un paro de 48 horas. Estamos con imágenes en vivo desde el Hospital de Clínicas, el complejo hospitalario en la zona de Miraflores. Y se nos ha reportado desde el lugar que únicamente está atendiendo emergencias. A tomar en cuenta este dato, porque no estaría el Hospital de Clínicas trabajando en esta jornada. Solo se atienden casos de emergencias. Mientras, se había señalado que había normalidad en la terminal de buses de La Paz. Lo propio en la circulación con los vehículos, que entre las ciudades que une la autopista, en este caso, en el peaje de la autopista con normalidad, existía la circulación de vehículos, un fuente contingente policial en la zona. Pero ahora se nos ha informado que en el Hospital de Clínicas, en la zona de Miraflores, el centro hospitalario, estaría atendiendo solo emergencias.